Isaac Torres se ha sincerado tras conocerse que será padre junto a su exnovia, Lucía. Ha desmentido la versión de la madre de su futuro hijo y, al ver una ecografía del bebé, le ha suplicado llorando, no mientas más. Isaac Torres se ha sentado en el plató de baila conmigo tras el abandono de Lucía por su embarazo. La expareja ha anunciado que van a ser padres de su primer hijo o hija, una noticia bomba que les cambiará la vida y que llega después de su separación. Yo la quiero muchísimo, es la madre de mi futuro hijo o hija. No le deseo nada malo pero no podemos estar juntos, ha dicho. Nagore Robles ha puesto varios vídeos de Lucía hablando de su embarazo y uno de ellos es una ecografía del bebé. Isaac ha roto a llorar desconsoladamente. Por una persona que tenemos en común lo sé todo del bebé. Que no se lo pregunte a ella es diferente. Pienso en ella, he sido muy feliz. Me da lástima que sea en esta circunstancia, es lo más bonito que me puede pasar y estoy súper contento, ha dicho el joven. Lobo ha asegurado llorando, a ese bebé no le va a faltar de nada nunca. Y, al mismo tiempo, ha lamentado, es fuerte que lo más importante que me puede pasar en la vida no pueda tomar decisiones. Isaac ha suplicado a Lucía que deje de mentir y ha negado que le fuera infiel con otra mujer y que les pillara Infraganti en su propia cama. Si me ha querido que diga la verdad. Al final, no solo me perjudica a mí, también a mi familia, ha dicho, y ha asegurado, si abrí la puerta desnudo, estaba con alguien pero yo había dejado la relación unos días antes. No la dejé por cuernos, sino porque estaba harto. Todo eran problemas y quejas, no me dejaba ir a los bolos, quería que estuviera con ella 24 horas. Me agobié, ha explicado, en cuanto así dudó de la paternidad del futuro bebé tal y como Lucía ha contado, el catalán ha dicho, me enteré después de estar tres semanas separados. No dudaba simplemente se lo pregunté. A pesar de todo, ha asegurado que solo quiere lo mejor para los dos y su futuro hijo, ya que un bebé es una alegría para cualquier familia, sus padres son encantadores también y sé que va a ser una mamá buenísima.